El peor humanitario de retorno permitiría que se ordene esta situación, que se planifique y se coordine de tal manera de que las policías nacionales pudiesen colaborar con el tránsito lo más rápido posible por los países, por Perú, primero, luego Ecuador, Colombia, Venezuela. La mayoría, ustedes saben, de los migrantes que están intentando retornar a sus países son venezolanos, por lo tanto necesitamos que esta coordinación exista. Si es que no hay coordinación, ¿qué es lo que sucede? En el vacío son las bandas de coyotes, de trata y de tráfico de personas los que terminan apoderándose del vacío y por lo tanto hay que reaccionar. A mí me parece que esta idea es perfectamente posible, depende de la voluntad política del resto de los países, así de simple.